Carlos Sainz chocó durante las FP2 del Gran Premio de Monaco y provocó una nueva bandera roja. El piloto alcanza a rozar una de las barreras en la salida de la famosa zona de la piscina y perdió el control de su auto, impactó con el muro y rompió la suspensión derecha de su monoplaza. La sesión tuvo que ser detenida unos minutos para retirar el SF23 de la pista. Aunque el piloto salió ileso, ya no pudo terminar el segundo entrenamiento del fin de semana. La segunda práctica fue reanudada con poco más de 11 minutos restantes en el cronómetro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!